Cambiar tu nombre de usuario en Facebook. Verás que es muy simple. En este vídeo vamos a enseñarte cómo hacerlo, incluso aunque no hayan pasado esos 60 días desde el último cambio que has ejecutado en la plataforma de Facebook. Si tienes alguna duda a lo largo del vídeo, déjala en los comentarios y si al final te sirve, considera darle un súper like y suscribirte al canal para tener los mejores tutoriales. Como estamos viendo en la pantalla, en este caso estamos dentro de la plataforma de Facebook, estamos en mi cuenta y básicamente el proceso es muy sencillo. Vamos a irnos a la parte de nuestro perfil, arriba a la derecha, y aquí vamos a darle en configuración y privacidad, vamos a darle a configuración, y veremos que básicamente podremos cambiar tanto el nombre de nuestra cuenta, como también nuestro nombre de usuario. Si por ejemplo le damos a editar al nombre de usuario, podremos cambiar el link, en este caso, que llevaría directamente a nuestra plataforma. Podemos cambiar el nombre de usuario, por ejemplo, y poner otra cosa como por ejemplo, suscríbete. Y aprovecha suscribirte, me cago en lavar, no quiero ser tan pesado. Luego, si está disponible, en este caso, el nombre que pone que no está disponible, vamos a poner suscríbete, por ejemplo, doce, pues en este caso sí que estaría disponible, no, tampoco está disponible, pero cuando esté disponible, le das a guardar cambios, y ya está. El nombre, que es lo que nosotros queremos cambiar, vamos a darle a editar. Y aquí vemos que nos dice, si cambias tu nombre de Facebook, no podrás volver a cambiarlo durante sesenta días. Y esto es así, bueno, pues realmente te voy a enseñar que no. Tú puedes cambiarlo, ¿vale? O sea, puedes poner el que tú quieras, imagina que en este caso te me llamo Pepito Grillo, lo cambio y al mes siguiente decí volver a cambiarme el nombre, y no me llamo Pepito Grillo, sino que me llamo Antonio. Bueno, pues en ese caso, vamos a tener que darle a la parte de más información donde básicamente vamos a tener que rellenar un formulario, en este caso, proporcionar ciertos datos a Facebook para justificar el cambio. Y te estarás preguntando, bueno, ¿con qué cosas podemos justificarlo? Vamos a verlo a continuación. Como veis, dice que no se permite, símbolos, números, tal, 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 aspectos que deben de tenerse en cuenta, ¿vale? Y dice, si tu nombre cumple nuestras normas y aún así tienes problemas para cambiarlo, descubre por qué. Vamos a darle a descubrir por qué. Y aquí te dice cómo cambiar tu nombre y vámonos a la parte de abajo. Puede que tengas problemas para cambiar tu nombre en estos casos, bla, 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 y dice, si sí que está teniendo problemas para cambiar tu nombre, puedes rellenar el formulario para solicitar el cambio y confirmar tu nombre. Vamos a darle a rellenar este formulario y vamos a tener que rellenar el formulario que veis a continuación en pantalla, que evidentemente no puedo pegar el link porque este formulario va asociado a tu cuenta de Facebook, ¿vale? Tienes que seguir los pasos que te he enseñado y poner el nuevo nombre, el nuevo apellido, motivo del cambio, puedes poner, por ejemplo, el relato gráfico, cambio de idioma, añadir un apodo, transición de género, en este caso también te da esa opción, y puedes subir tus documentos para justificarlo. En este caso, vale con subir una factura, vale con subir tu documento nacional de identidad para justificar que eres tú el que está realizando este cambio y de esta manera no tendremos que esperar a los sesenta días para volver a ejecutar este cambio. Dicho esto, si te ha servido el vídeo, dale un súper like, mírate otro vídeo para aprender cosas nuevas, o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya bien. ¡Suscríbete!